El Día Internacional de las Personas con Discapacidad El Voluntariado es la madre del Cordero de las Organizaciones que formamos parte de Cádiz y de Cádiz también. Al final todas las organizaciones hemos surgido gracias a que personas decidieron de manera voluntaria emprender proyectos que hoy en día se han transformado en nuestras organizaciones. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad 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 ¡Gracias!